Bueno, parece que Google se decidió a empezar a boicotear a Firefox. Por lo menos con el traductor lo estaba boicoteando. Por ejemplo, estoy acá en la página de traducciones de Google. Vengo acá y coloco una palabra cualquiera. A ver, coloquemos una palabra. The book is on the table. Esa es difícil. Muy bien, entonces, fíjense, el libro está sobre la mesa. La copio, o intento copiarla. Hago así y hago copiar. ¿No? Vamos a ver si la copié. Fíjense. Abro acá y no copio absolutamente nada. Voy con esta misma palabra, the book is on the table, Google en el Explorer. Entro en la parte del mal. The book is on the table. El libro está sobre la mesa. Fíjense. Copio aquí. El libro está sobre la mesa. O sea que Google, de alguna manera, está trabando la posibilidad de copiar texto traducido cuando se está usando Firefox. Esto también aparece acá, en este foro de Mozilla. Google no permite, fíjense, Google no permite pegar textos traducidos de Firefox. Por lo menos en mi caso está pasando y este foro, aparentemente, o fíjense, tiene fecha de hoy. Noviembre 1. Así que, el amigo Google está decidido a boicotear a Firefox, parece. Siempre aparece, fíjense, cuando ustedes van a Firefox, Translate, Google, ahí está. Aparecía, por lo menos aparecía, ahora no lo ponen. Acá, fíjense. Prueba navegador con traducción automática. Chrome. El amigo Firefox. Y bueno, tendremos que dejar de usar cada vez más los productos de Google. Porque nos obliga a usar Firefox. Por ahora se está bancando el Explorer, ¿no? Pero bueno, el Explorer es de Windows, Firefox supuestamente ellos lo bancaban. Tratemos de defender Firefox, me parece importante. Chau, hasta luego.